Hoy brindaré por ti, no importa si amanezco aquí Emborrachado de amor, con mis amigos como este licor Hoy brindaré por ti, no importa si amanezco aquí Emborrachado de amor, brindamos con tu canción Quiero brindar esta noche por ella, tomarme dos que tres botellas Porque ella es linda, porque ella es bella, porque ella se merece más de una estrella Quiero ponerme bien pedo pa' decirle cuándo la quiero Simón Llevarle serenata a su ventana pa' afinar garganta que tengo un guamón Vamos por otro que esto ya se me está acabando y yo quiero seguir pisando Voy tamaleando por toda tu calle, borracho gritando porque estoy brindando Ando tomando desde la mañana, felices Adán de la baña Ya no tomes mucho mi amor, vete pa' tu casa que ya andas bien araña Sé que me extrañas cuando me voy con Stradipol O con toda mi banda porque ando tomando alcohol Pero es que me voy a brindar por tu amor, brindar porque somos felices Brindar por todo el cariño que me das, borracho es mi día triste Tu dulces quices lo que me dices, ha curado mil cicatrices He tenido un chingo de rutas pero nunca como de ninguna quise Brindo por ti, mañana crudo me tomo un Red Bull Va a curar la cuda mientras otra guamma va Voy bien borrachos, venimos a ponernos Yo y mis carnales por la ruta brindaremos Sentados en la mesa, cubeta tras cubeta Trago tras trago vamos diciendo la neta Mi meta es amarte a ti por siempre Quererte, adorarte simplemente Bien borrachos y grifos pero con corazón Es lo que somos Adán, yo y mi carnal Paul En esta noche aquí en la cantina habrá fiesta Mecer otras cubetas que aquí es hasta que amanezca Con un ramo de flores llegaré por tu ventana También con un mariacho aunque se me acabe la lana Por ti yo lo doy todo, por ti yo me quedo en ceros Nada más pa' que veas que mi amor es verdadero Este rapero solo quiere hacerte feliz Con él nunca vas a sufrir, con él siempre vas a reír Y yo te prometo nena que jamás voy a mentir Hoy quiero brindar por aquella mujer hermosa Para ti esta estrofa con un ramo de rosas Quiero decirte que te amo y que no quiero perderte nunca jamás Que ando bien pedido y bien loco y con mis camaradas hoy voy a pispear Quiero desahogar mis pinches penas en cerveza Llevo desde ayer cristiano, ya va amaneciendo y el espadre empieza Estás en mi cabeza, no he dejado de pensar en ti Me mandas un mensaje al cel diciendo no vas a venir Me lanzo y corto pa' tu casa, me dices calmame en la plaza Me empiezas a tirar tu rollo que andaba de loco con toda mi raza Te pido perdón, te amo mi amor Me das un besito y las palabras que me dijiste quedaron en mi corazón Tú eres la razón, que me haces sentir, que me haces vivir Que me haces pensar que yo vivo a tu lado porque eso no es la razón